Buscas calidad, rapidez y economía. Visita BIMBOXA, bordapos e impresos a banchito. En esta temporada de fin de año, promociona el logo de tu empresa o institución. Calendarios, agendas, lápices, camisas, gorras, tazas, abaricos de mano, globos, llaveros, paraguas, toallas, birretes para graduandos y todo lo que necesites para tu clasura y graduación. BIMBOXA, más moderno, amplias instalaciones. Visitaros, estamos ubicados en Parro del Centro, media cuadra al este de Tiendas Carrión. BIMBOXA, bordapos e impresos a banchito. Los identificamos por lo que hacemos.